I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Bienvenidos a mi canal, hoy estoy emocionada de presentarles un nuevo vídeo creado para el grupo de zonas scraperas En esta ocasión les traigo pues un proyecto de scrap que captura toda la magia del verano Estoy usando en este trabajo que voy a hacer, en este proyecto, usando los papeles que me mandó la tienda de Creative Pass Online Que me han inspirado en sus diseños vibrantes y llenos de vida Este vídeo te guiaré paso a paso a través de la creación de un álbum de verano lleno de recuerdos especiales No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos Comenzamos Bueno, lo que voy a realizar es un hermoso álbum de verano con encuadernación en U Bueno, voy a comenzar con forrar las tapas Las tapas miden 21,5 x 21,5 y el lomo 5 x 21,5 Y así le damos un aspecto más encantador Las voy a forrar con cartulina en color crema Ya después las iré decorando con la colección que os he dicho antes ¡Suscríbete al canal! 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 Las medidas son de 6 centímetros por 21,4, de 5 por 21,4, de 4 por 21,4 y de 3 por 21,4. Lo que hago es plegar un centímetro por un lado y un centímetro por el otro. En el de 6 centímetros sería un centímetro plegado, cuatro centímetros plegado y quedaría un centímetro, cuatro centímetros y un centímetro. Pues así, todos, hasta los 3 centímetros, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!